buen día en esta oportunidad quiero reforzar la explicación de la tarjeta de práctica de la trek número 1 o sea la técnica de concentrarse en el estado o cantidad de energía peligrosa para no cometer un error crítico esta tarjeta en particular tiene la peculiaridad que lo que busca es que usted o el participante nos traiga un evento exitoso o dicho otra manera que los logró exitosamente aplicar la técnica de concentración como lo ven en la parte frontal de la tarjeta van a encontrar los estados y los tipos de energía peligrosa en los cuales podemos concentrarnos en la parte posterior dice detalles del evento que lo llevó a concentrarse en esas líneas el participante va a colocar de manera muy resumida los detalles o nos va a contar cómo logró exitosamente aplicar la trek número 1 donde dice nombre es el nombre del participante el departamento o área en la cual trabaja la persona y donde dice fecha la fecha en la cual hizo su práctica de campo permítanme ponerles dos ejemplos un ejemplo relacionado con los estados y un ejemplo relacionado con la energía peligrosa si hablamos de los estados recuerden que sólo uno se puede concentrar rápidamente en la prisa frustración y fatiga entonces aquí viene el ejemplo digamos que yo salgo del trabajo luego de haber tenido una jornada de 10 horas me subo a mi vehículo y apenas emprendo la marcha cabeceo y siento que estoy altamente fatigado entonces inmediatamente pare estacioné nuevamente el auto y decidí dejarlo en el estacionamiento y pedirle un amigo o pedir un uber para desplazarme a mi casa como llenaríamos la tarjeta entonces en la parte frontal yo marcaría el estado de fatiga que es el estado que yo reconocí voy a la parte posterior de la tarjeta y colocó en esas líneas reconocí que estaba fatigado antes de conducir entonces pare por un instante dejé el auto estacionado y tomé la decisión de pedir un uber mi nombre mi departamento la fecha ese sería el primer ejemplo para los estados ahora veamos el ejemplo para la cantidad de energía peligrosa digamos que mi esposa me preparó perdón una deliciosa sopa de pollo recién hechecita y me la pone sobre la mesa justo cuando voy a dar el primer sorbo para probarla yo me acuerdo wow está recién recién hecha esta sopa aquí hay energía térmica entonces decido soplar mover un poco la cuchara y así soplar previamente para dar el primer sorbo que como llenaríamos la tarjeta donde dice energía peligrosa yo marcaría la casilla que dice energía térmica y en la parte posterior describo lo que hice me iba a tomar una sopa caliente antes de dar el primer sorbo me acordé que estaba muy caliente sople y esperé para no quemarme mi nombre mi área mi fecha espero que con estos dos ejemplos les haya quedado mucho más claro cómo debemos explicar esta tarjeta de práctica por último quiero hacer énfasis en lo siguiente colegas no se les olvide solicitar esta práctica de campo o la tarjeta en la unidad número 5 allí tenemos que validar que nuestros participantes realmente practicaron la técnica número 1 muchas gracias por su atención hasta la próxima